Es un acto muy metódico, extraordinariamente metódico. Sí, sí, hay mucha gente que piensa que Alberto es como que improvisa mucho, que todo le sale así rápido. Es un tío que lo prepara todo una barbaridad. Incluso a veces me pone muy nervioso como director. ¿Por qué? ¿Han ganas de regañarle un poco? No, es como, no, pero es total. Digo, hijo, hazlo ya, venga. Y se tira el lío y lo hace el triple de mejor, pero no pasa. Soy ultra serio trabajando. Los compañeros así que no me conocen vienen, me cuentan chistes en el rodaje, y lo miro y digo, al próximo chiste te arranco la cabeza. ¡Qué barbaridad! ¡Ocorro! ¿Quién eres? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no hay ni quién era! ¡Ay, no hay ni quién era! Si nos ha asustado, chiquilla. Ahora os voy a contar que aquí en el programa tenemos una sección que es un sustito que damos al invitado. Que estoy tan arreglado, riego. Escúchame, el sustito me lo ha dado. Vaya carrerón. Lo que le vamos a dar es un aplauso a Eva, porque yo creo que este va a subir en el ranking, no sé si es el primero por ahí. Escúchame. Escúchame, que no he visto la cara, que no veía nada. Pero si me he pegado el salto yo también. Y ha entrado así de corriendo sin ver nada. Vamos, nos ha matado de milagro. Ahí está, ha visto lo que ha llevado. ¡Pero cueldo el aplauso a Eva Pedraza! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Qué maravilla! Bueno, ahora es cuando por guión os cuento que en el programa a veces damos un susto a la gente. ¡Ah, gracias, gracias! Que nos quedan 20 días de gira. El cuello me lo ha dejado. Se lo he contado antes a Bertín, estaba ahí con el cuello mirando para todos lados, todo el rato. Al final, ¿os lo habéis llevado vosotros? Pues aquí se lo ha llevado todo el mundo, aquí se lo ha llevado, pues yo qué sé, desde Fernando Tejero hasta Dario Rovira. Yo mismo me dieron uno. En este me sumo, porque he pegado un salto también, no lo esperaba. A mí no me lo avisa. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Bueno, sí, estamos. Para toda la muerte, nueva peli, que se estrena ya, 31 de enero. 31 de enero, no nos queda nada. Estamos ya con el nervio de, ya de venga, venga, que la pongan ya. Es como, venga, que el niño ya ande solo. Ya. Y de...